...que ya se vivió en el Estado de Mérida y muchísimas personas a través de redes sociales manifestando preocupación al respecto. Muy buenos días, bueno sí, efectivamente, el Estado de Mérida, desde el pasado viernes a las 2 y 28 de la mañana, hemos tenido una serie de movimientos sísnicos que funcionarios y investigadores de FUNBICIS lo han determinado como un encambre sísmico o una activación de una de las ramas que conforman la falla de Boconoz que está en nuestra región. Las situaciones o los municipios donde hemos tenido mayor pronunciamiento, donde se ha sentido estos temblores, mayormente han sido en el municipio Sucre y el municipio Alberto Adriani del Estado de Mérida. El Ejecutivo Regional, el gobernador Alexis Ramírez, ha dictado medidas y hemos trabajado, sumado, en equipo para retirar lo que ha sido material de roca sobre las vías, especialmente lo que ha sido la tronca al 002, que es la vía que comunica entre Mérida y el Vigía, o mejor conocido como los túneles, donde, bueno, lamentablemente un convenio de labores, no es para la Comisión de Mérida, pues producto de estos deslizamientos, de esos desprendimientos de material rocoso, pues perdió la vida. O sea, el día sábado en la madrugada. Bueno, seguimos trabajando, estamos muy atentos, queremos desmentir una información que ha venido rodando por las redes sociales sobre el desplome de una iglesia a nivel de lo que es la parroquia Pueblo Nuevo, en el municipio de Sucre. Es una fotografía que corresponde a una iglesia en Colombia de un hecho ocurrido en el año 2010. Desde el momento en Mérida estamos hablando de más de 36 viviendas con afectaciones menores, o sea, algunas fisuras, algunos daños en sus frisos, o sea, algunas grietas, pero afortunadamente todavía no podemos hablar de daños mayores en las viviendas. Sin embargo, todo lo que son los equipos de viviendas e infraestructura, pues estamos trabajando en lo que es la evaluación de daños. Igualmente ayer fueron dinamitadas, o se hicieron las aboraduras dirigidas en algunos talus de piedras, en la local 007, en el sector San Pablo del municipio de Sucre. Hemos estado muy atentos, llamamos a la calma, llamamos a la solidaridad entre los vecinos, llamamos a la comunicación, sobre todo a ubicar a los miembros de la familia y mantener comunicación con ellos en Mérida. Hoy las actividades comerciales, académicas, sociales, laborales, se mantienen con normalidad. En ningún momento se ha llamado a la suspensión de actividades y le pedimos a la colectividad mérida de calma, sobre todo mucha conciencia y a no ser eco de informaciones que no tengan vía oficial. Señor Peña, nos gustaría conocer, en el marco de estas detonaciones preventivas que han venido realizando, sobre todo para tratar de evitar mayores deslizamientos de rocas en la vialidad del Estado Mérida, sobre todo en la que conecta la Ciudad de Mérida con el Vigía. Si ello ha implicado el desalojo de algunas viviendas, también de forma preventiva, y en el caso de ser afirmativa su respuesta, ¿de cuántas viviendas estaríamos hablando? No, hasta el momento no se ha hablado de desalojo motivado. Hemos tenido la migración de algunas familias a viviendas solidarias o familiares. Igualmente tenemos situaciones en los Aráquez, en los Aráquez de Municipio Sucre, donde varias familias han ingresado a lo que ha sido la escuela, pero ha sido de forma voluntaria, en Ciencia Vía. El Cuerpo Bombero, hemos estado sumando la atención, hemos estado acompañando. Ahí tenemos cerca de 11 viviendas que están bajo estudio. Igual que lo que sería la iglesia de la parroquia Chihuahua, en el municipio de Sucre, quien sufrió algunos daños de su fisura, como se ha visto en las redes sociales. Ahí los equipos técnicos de la gobernación de Mérida, insistimos directamente con el gobernador Alexi Ramírez, se han hecho las evaluaciones, para determinar el nivel de afectación de lo que sería la torre y parte de las cúpulas de esta iglesia. Hemos estado sondiando, hemos estado revisando lo que es el municipio de Tobar, el municipio de Campolía, el municipio Libertador, especialmente lo que es la parroquia de Jacinto Plaza, para determinar con exactitud la magnitud de afectación de estas viviendas. Estamos hablando de cerca de 36 a 40 viviendas por ahora reportadas, en cuanto a lo que ha sido algunos daños estructurales. Por último, señor Peña, y ya para finalizar este contacto telefónico, agradeciéndole a usted que haya tomado unos minutos para atendernos a nosotros en primera página en Globovisión, su recomendación a la población del Estado Mérida, en caso de que se sigan repitiendo estas réplicas del primer sismo de 5.1. Bueno, es muy importante, es clave lo que es la solidaridad, lo que es la comunicación entre los vecinos, lo que es la comunicación entre las familias, y sobre todo mantener la calma. El mantener la calma nos va a permitir tomar decisiones en un momento determinado. Estamos seguros con un Dios primero, que saldremos adelante de este evento, que lo determina Fundice como un enjambre sísmico, pero es importante, es clave la solidaridad entre los vecinos. Muchísimas gracias al señor Joston Peña, el excomandante de bomberos del Estado Mérida, por la información suministrada.